Buenas, soy Borja Moyá de Más Batería y estoy aquí compartiendo, hemos compartido un montón de horas de conocimientos, cabezas rotas y mentes dispersas a estos tres monstruos de Argentina, Martín Campisi, Lucas Vigo y yo Borja Moyá de Argentina. La verdad que ellos tienen montado un seminario, un curso de cuatro meses, puede ser, en Argentina. Puedo dar una pequeña muestra, muy pequeña muestra de lo que ellos hacen habitualmente allí. Ellos dicen que su hándicap era darse a conocer en España y la verdad que lo que hacen es un trabajo de un nivel brutal. Ha sido espectacular lo que hemos podido ver. Habéis comentado que esto surgió de tocar todos juntos, hasta cinco o seis baterías y estar desde la tinta de la mañana hasta doce de la noche, incluso, sin parar. Y que a base de juntaros y de tocar juntos, pues surgió un poco la historia de unir fuerzas y de hacer este seminario. Creo que comenzó un verano, el primer verano, en el que me mudé en el segundo aire. Me mudé a la sala donde estaba Martín. Y ahí empezó todo. Fue un verano y fueron tres meses que juntamos todos los días a hacer eso. Increíble. Sí, era una enfermedad. Eran ocho días, perdón, nueve horas sin parar. Un verano en enero. Todos metidos adentro de una sala muy pequeña. Cinco baterías armadas. No entraba, nadie más. Pero no sabes el calor que salía de esa sala. Además, armábamos rutinas de quince minutos, tocando sin parar esos quince minutos, todos a unísono. Y una vez que ya gastábamos que no podíamos más, subíamos el tiempo hasta que te temblaran las manos. Sí, o sea, vamos a hacer esto. Eso en Argentina le llamamos manija. Somos muy manijas de tocar la batería. Creo que eso hizo que entendamos que teníamos que hacer algo porque había tantas ganas y tanta energía en el aire. La parte que somos amigos, que nos une la amistad, nos une a tener el instrumento. No había otra manera. Entonces empezamos a armar algo. Bueno, quedó esto que se nos fuiste activa. Pues, ha sido impresionante. La verdad que, bueno, ya lo vemos más veces y tal. Pero, bueno, cuéntame un poquito. Tú, ¿cuántas de que tocas la batería? Ah, sí, corta un poco. Hace 23 años que toco la batería, que doy clases, que trabajo de sesionista y que me muevo en esto. Yo también tengo un blog como el tuyo, pero en Argentina, que se llama Grandfueb. Nada, como que estoy en mi mundo de la batería hace mucho tiempo y en el de la enseñanza, más. Habría que hablar. No eres el mayor, ¿no? Del trío. No, no. ¿No? Todo mentira. Estas canas, esto es mentira. Sí, ya. Está de moda la teleblámica Igual que el Milano. Igual. Toco la batería hace 15 años, 16 años, 3 años. Desde los 11, tengo 29 años. De los 12, tengo 29 años. Sí, 7 años. ¿Cómo es? 15 años. 15 años. ¿Qué opináis de toda la información y desinformación que hay en YouTube? Hay mucha información, pero también no hay filtro realmente para decirles qué me viene bien, qué no me viene bien. Creo que la única manera de formar un criterio que te permita elegir bien entre qué va a ser sano para vos estudiar y qué va a ser nocivo es pegarte la cabeza contra la pared muchas veces. Es estudiando muchas veces cosas que tal vez te sirvan o no, hasta encontrarte y conocerte y poder aceptar qué es lo que de verdad te sirve. Claro. Y también hacer justamente eso. Somos de diferentes generaciones. Cuando yo estudiaba batería tenía un solo VHS de alguien que había hecho una clínica de doble pedal y un video de los Guns and Roses en el 93 grabado desde la TV y esa era mi manera de ver música y ver bateristas. Claro. Lo vi muchísimas veces. Que ahora haya, que sea tan simple como poner el nombre de un batero que te gusta, o sea, como que, yo estoy entre ese switch de lo viejo y lo nuevo y creo que lo que armamos entre los tres es eso justamente. Bajar toda la información que tenemos a un seminario donde se mezclan las generaciones de alguna manera y podemos plasmar cómo llegamos a aprender eso. Cómo podemos decirlo ahora mismo. Decirlo es diferente. Bueno, pero también, realmente, esto ha sido secundario el clinic de hoy y el clinic de Villa de la Barça. Bueno, porque realmente habéis venido, ¿a qué habéis venido? Vinimos a... Aquí. Aquí. A Istambul. Mirá, a Turquía, a Istambul. Fuimos a conocer la fábrica. Nos dieron la bienvenida de familia de Istambulador, somos artistas. Muy bien. Enhorabuena. 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 Unos platajos. Sí, claro. Me han expido aquí... Increíble. Muy bien. Esta es la nueva línea dicing Dry Dark, que la verdad que nosotros lo que decíamos era que era un cambio de juego porque están logrando sonidos que no están en ninguna otra en ninguna otra marca esta línea tiene un plato muy particular llama clave analógico que es tremendo tiene un hi-hat de 17 es increíble además suena bárbaro como dos trajes de 17 como hija de 17 y además si compras un crash de 17 de la línea y lo ponés de doble botón suena mucho más grave es como de todos los hermosos tuvimos la experiencia y la fortuna de poder estar trabajando amén de elegir los platos y más de contratos y todo eso está generando material de vídeo adentro de la fábrica tuvimos como te decía tuvimos la fortuna de poder estar generando material y trabajando dentro de la fábrica si queremos destacar que realmente sabíamos que nos íbamos a encontrar con una fábrica de caminos espectaculares porque obviamente estambulado es una marca reconociendo el mundo pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar con tanta calidez y que realmente se comportan y trabajan como familia por ejemplo algo que nos impresionó muchísimo nosotros a veces somos muy workaholics y decíamos bueno para si tenemos que almorzar en un minuto ni siquiera almorzar y seguir trabajando no nos permitía no parar a almorzar digamos que la primera vez subimos a la oficina y hayan preparado una mesa y comíamos juntos todos los directivos desde el dueño digamos todos juntos y eso es una gran enseñanza bien y luego porque la leyó yo viví en españa que me cae prácticamente cerca hace porque vosotros estoy muy lejos desde argentina a la turquía y los artistas de la marca y hay muchos inconvenientes y le damos las gracias a matriz a la latinoamérica que nos vio y primero obviamente como tocamos y confió muchísimo en el proyecto escucha activa y apostó por nosotros y nosotros la verdad que queremos hacer todo lo posible para levantar el nombre de la marca argentina y además somos gente con ganas de hacer cosas muchas ideas y cuando tenés un nombre grande de que por lo menos me pueda empezar a sudar un apoyo grandísimo exactamente la cosa gracias y gracias por la hora por venir ha sido un placer la verdad que lo vuelvo a decir movimos por la cabeza a mí a los años hemos estado aquí es una pasada lo que tienes visto y para mí hemos visto la punta de mi cerebro yo creo que el iceberg perdona jajaja y la verdad que nada pues espero que que sigamos en contacto tenemos pensado volver el año que viene ya hay unas cositas que estamos planeando así que todo va bien ya sabéis que lo que nos falta 0 mi casa en vuestra casa además además de verdad si no os importa tener 5 ratos por ahí pues pues nada pues un placer nada solamente gracias por darnos a conocer nuestro proyecto gracias por reconocerlo nuevo en istambul y un saludo a la cámara para la gente de más batería nos vemos pronto míos estudien eh si si hay que estudiar mucho bueno un placer bien no 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 no